¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y pues bueno chicos, si quieren saber por qué la Klau está así, no dejen de ver este video para ver por qué la Klau terminó siendo un payaso aterrador. Pero chicos, antes de comenzar este video, me gustaría que dejaras un suculento like y te suscribieras al canal de la Klau, si no la Klau te va a comer. Y pues vamos a comenzar esta historia de la Klau. Y bueno, ya estoy lista para mi primer día en la escuela de payasos. Pues me recomendaron mucho esta escuela porque está muy bonita, muy colorida y pues te van enseñando varias cosas para ser un buen payaso aquí en Roblox. ¿Y dónde está la maestra? No veo a la maestra. ¡Alumnos! ¡Alumnos! ¿Dónde está la maestra? ¡Ay qué monstruo! Acá arriba, tontuela. ¡Oh, ahí está! ¡Wow! ¡Vean! ¡Ay qué hermosa maestra! ¡Vean! Vengan, vengan, vengan alumnos, les voy a contar algo. A ver, vamos, sí. Y por cierto, nos dijeron que aquí podemos explorar mundos, ¿cierto maestra? Exacto, aquí pueden explorar muchísimos mundos. ¿Y podemos llegar hasta el último mundo? ¡Se una leyenda! Eh, no. Lamento decepcionarlos, pueden explorar los mundos que quieran menos el último. El último es súper peligroso y no les puedo contar la historia ya que me despediría. Y quien desobedezca las reglas será expulsado de la escuela de payasos. Ok, maestra, no exploraré esa isla. Mire, primero tiene que cambiar su globo por uno más lindo y el color que le guste. Y después tiene que llenarlo de helio. Así es Baby Cloud. Ah, ok. Ah, aquí venden el balón que más me guste, el de alcoiris, happy birthday, memes. Ah, tal vez el de happy birthday para empezar. ¡Vean mi globo de happy birthday! ¡Y está creciendo bastante! Ok, vamos. ¿Para dónde va nuestra? Cuidado con eso, es peligroso, solo tienen que dar un ligero salto y volar. Ok. ¡Wee! ¡Oh! ¡Wow! ¡La veo en la siguiente isla! ¡Woo! Hola, Clau. ¡Ay! ¡Hola, bien! Me siento feliz aquí aprendiendo todas las cosas de payaso. ¡Woo! ¡Woo! Esta es la isla de la playa. ¡Qué hermosura! Ahí hay un cofre gigante. Así que te ganarás tu primera insignia, Clau, cuando pases a la siguiente isla. ¡Wow! ¡Pero qué mundo tan hermoso! ¡Lo sé! ¡Y has ganado tu insignia! ¡Wow! ¡Está hermoso! ¡Pero, pero, 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 pero... ¿Sí? ¿Clau? ¿Sí? Estos helados no se comen. Te los tienes que embarrar en la cara. Ok. ¡Wow! Embarrándome helado por todas partes. Y el payaso baila así. ¡Vete a bailar, maestra! ¡Véngase! ¡Y bueno! ¿Qué les pareció la excursión? ¡Wow! Está súper bien. Me encanta este mundo de payasos. Y siento que he aprendido bastante sobre payasos. Vean. Aquí está. Y hay un mundo más arriba, maestra. Veo más nubes. Espera, 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 espera. Tengo una llamada. Bueno. ¿Me necesitan ahora? Ok. Me tengo que ir, pero ustedes bajan después de a mí. ¿Podemos seguir celebrando en el mundo de los dulces? Sí, pero no se tarden mucho. Ok. Bye, maestra. Adiós. Adiós. ¡Wow! Es la mejor fiesta de payasos graduación que hemos tenido. ¿No lo creen, chicos? Víctor. ¿Giometría? Alguien me habla. ¡Clau! Detrás del helado. ¿A dónde? ¿Cuál helado? ¿Acá? Del otro lado. ¿Dónde? Del otro lado. Ah, acá. ¡Uy! Hola. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Dónde estás? Acá arriba. ¿A dónde? ¿Has oído de la fabulosa isla que hay arriba? ¿Fabulosa? Me han dicho que es tenebrosa, que no es bueno subir ahí. Y... Eh... Estas son puras mentiras. ¿Quién te dijo eso? Mi maestra. ¿Cómo se llama tu maestra? Sammy. Es mi hermana. Siempre se creyó mejor payaso que yo. Aparte, les miente a los niños sobre esa fabulosa isla. No quieren que vaya, ya que es súper genial. Es que yo quiero ser un payaso bueno. Vas a ser un payaso bueno. Eso no cambia nada. Solo vas a ver la mejor cosa de tu vida. Ok. Ay, no sé si ir. Ok, solo si tú me acompañas. Ay, obvio. Esa es mi casa. Guau. Ok, vamos. Al fin que la maestra Sammy no está. ¡Wiii! Pero sí es fabuloso. Aquí hay muchas nubes todavía y colores hermosos. ¡Vamos! Ay, ay, ay. ¿Por qué se puso negro? Ay, ¿dónde están los colores hermosos? Tengo miedo. No sé si deba seguir. ¡Corre, Claude! ¡Es fabuloso! ¡No! Es horrible. Yo creo que mejor voy a bajar. No me está gustando esta isla. Es muy oscura y siento un poco de miedo. ¿Cómo que no vas a ir? Lo prometiste. ¡Ya! No, no quiero. No quiero ir. No, no. No quiero tocar la isla. No la quiero tocar. No. No. ¿Pero qué le pasó a mi cara? ¿Por qué estoy así, llena de sangre a todas? Ve lo que me he transformado. Yo no te obligué. Tú lo hiciste. ¡Oh, no! Si hubieras escuchado a tu manzcar, nada de esto hubiera pasado. Ahora lo que quiero es asesinar. ¿Pero qué estoy diciendo? ¡No! Estoy desesperada. Necesito algo. Ya no quiero un globo. ¡Quiero un cuchillo! ¡Ja, ja, ja, morder! ¡Oh, huelo a alguien! Hola, pequeñita. ¿Quieres un globo? Hola. Gran payaso. Sí, me encantaría un globo. ¡Toma! ¡Ah! ¡Ahí está mi víctima! ¡Ahí está mi víctima! ¡No corras de mí! ¡Ven acá! Ahora tengo una pistola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Aquí está mi víctima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen, pañazo, peor! Lista para asesinar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mátala! ¡Oh! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡No huya de mí! ¡No huya de mí, cobarde! Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. De la Klau convirtiéndose en una payasa asesina probando este juego de Balloon Simulator. Chicos, vean todo lo que le pasó a la Klau en este simulador. Así que no lo pruebes. Ok, no, no, no es cierto. Pero chicos, la verdad este simulador me ha encantado. Está súper chulo. Tiene mundos muy padres. Nada más te recomiendo que no subas al último mundo. Uf, te podrá pasar lo que a la Klau. Y bueno, gracias a Sammy Moro que nos estuvo aquí. Y bueno, un saludote a todos los chicos que se iban a jugar conmigo. A Raider, a Lulu, a Leo, a Víctor, a Metric, a Zahid, a Nubi. Y bueno, chicos, ahora sí no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos de la Klau. Y gracias a Sammy Moro. De nada, baby. Chicos, corran a probar este simulador de Roblox, que es Balloon Simulator. Y ahora sí, nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Nos amamos. Bye.